En el pasado mi trabajo como investigadora y educadora popular fue de crítica fundamentada a las políticas educativas. Ahora con el cambio de rumbo a la conducción del país, con la derogación de la reforma educativa de Peña y la afortunada desaparición del INEE, eso me motivó a postularme como consejera ciudadana, porque ahora sí es tiempo de aportar, de incidir y de transformar.